¿Qué es la democracia en la región? ¿Qué es la democracia en la región? ¿Qué es la democracia en la región? ¿Qué son los conflictos y los desafíos que tenemos, sobre todo en la región? La OEA cumple un rol fundamental y creo que es importante compartir cuál es el rol de la OEA, cuáles son los desafíos, sobre todo en un espacio académico como es la UNAP. El continente está viviendo un momento extremadamente complejo como lo señaló el canciller y como también lo señaló el secretario general. Y es bueno que la opinión pública universitaria, la gente que está vinculada a los temas internacionales, no solamente se informe cómo ocurrió en esto, sino que desarrollemos más ideas de cómo colaboramos cada uno de nuestra oposición a enfrentar los graves desafíos.